Y el abandono de este Gobierno han rendido a la frontera sur en Canarias, en Ceuta y en Melilla. Y la manifestación más vil de todo eso se produjo el martes de la semana pasada en plena sesión del Consejo de Ministros, cuando Marruecos había ya lanzado su invasión sobre Ceuta, cuando Marruecos había declarado oficialmente lo que usted hoy, con un inusitado descaro, ha negado aquí, es decir, que suspendía su cooperación policial con España. Y cuando miles de ceutíes se encerraban aterrados en su casa, usted proponía al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros aprobaba la entrega de 30 millones de euros a Marruecos para financiar el despliegue marroquí en la lucha contra la inmigración ilegal. La semana pasada enfrentamos una situación excepcional y extraordinaria a la que hemos respondido con firmeza, protegiendo nuestras fronteras y nuestros valores democráticos, de los cuales ustedes se encuentran extramuros. Y lo hemos hecho de una forma rápida, coordinada, eficaz. Miren, gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas y a todas las organizaciones civiles que también trabajan en primera línea de la acogida. ¿Y qué han hecho ustedes, su grupo parlamentario, ayudados evidentemente del Partido Popular, siempre aprovechan cualquier situación? Una situación de pandemia, una crisis económica, una crisis en nuestras fronteras, en Ceuta y en Melilla. ¿Para qué? Para pretender desgastar al Gobierno de una forma absolutamente ajena a lo que son partidos de Estado. Mira, incluso ustedes ya llegan a acosar por sus medios de comunicación a una voluntaria como la de la Cruz Roja, como Luna, que tuvo que sufrir el hostegamiento simplemente por defender valores, valores que a todos nos hacen mejores.